Muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas de Latinoamérica, queridos autoridades políticas, autoridades del deporte. La verdad que el sueño de la integración de Simón Bolívar empieza con el deporte y va a seguir construyéndose día a día. Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Perú y todos los países que han venido hoy día y que están aquí en Chiclayo y en Lima iniciando una competencia más, una competencia en la cual no habrán vencedores ni vencidos, en las cuales es importante que compitan, pero si ganan mejor todavía. Pero esto es deporte y es la mejor disciplina que nos permite integrarnos como hermanos y hermanas. El deporte nos quita las preocupaciones del día a día. El deporte fortalece los valores y nos ayuda a tener una juventud que esté sana y que quiera emprender un camino al desarrollo. Por eso, a todos los jóvenes de Latinoamérica presentes, quiero darles un fuerte abrazo. La bienvenida que les da Trujillo, que les da el pueblo peruano, la región La Libertad, donde se inicia la libertad del Perú. Esta región que hoy día se convierte en la cuna del deporte, es la región que les da su cariño, su hospitalidad. Aprovechen su estadía en el Perú, no solamente para competir sanamente, sino para que conozcan un poco más de nuestra historia, de la belleza de nuestros paisajes, de la cultura trujillana, su comida, su gente. Es decir, aprovechemos estos días que vamos a estar aquí en La Libertad, compitiendo sanamente y conociendo un poco más de este pedazo de Latinoamérica, de esta tierra bendita y que quiere que lo conozcan todos con cariño, con libertad y con fraternidad. Por tal razón, declaro formalmente inaugurados los 17º Juegos Bolivarianos. Muchas gracias a todos ustedes.